Se fue así. Suéltalo. Suéltalo, Luciano. Ok, somos la familia Ledesma. Morongas. Les deseamos una feliz pascua y un verduroso año nuevo para todos y que lo disfruten. Happy Thanksgiving. Eso somos los deseos de la familia Ledesma. Luciano, aprovechando la situación, la grabación, ¿qué usted crea de la política de Santo Domingo? Gracias por ver el video. Yo soy americano. Excusame. Perdón. ¿Sabes qué eso de que Bacho Vazo no es para usted? Yo soy americano. Ese señor no sabe nada de eso allá. ¿Qué es ese? Madre, y usted diga si algo. La política de Santo Domingo, espérame lo que tú me dices. Que está buena la política allá. Está buena allá, buenísimo. Ay, Barula se va a derretir pronto, ya, ya. Está tan buena que dio algún palo esta mañana en San Francisco como que era una doña con un pilón de amarsal. Por 32 pesos la mataron. La mataron. Y cuando metí la dona a la policía, dijo que no había pruebas, que no había grabación. ¿Pero de verdad eso? Sí, eso es cierto. Nada, aquí tranquilo, deseándole un feliz propio año nuevo. ¿Y esa comida cómo estaba? En realidad, la comida estaba muy buena. Buenísima, rica, todo. Había algo malo nada más. ¿Qué? El esto pago que es chiquito de todo esto. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, es verdad. Si el tuyo es chiquito, el mío. No, el mío, no, el mío está bien. Y este le está dando reserva a ti, nada. Ah, bueno. Ya tú sabes. Vamos aquí con Robert ahora, la familia. Oye, señor, Ledesma a Sánchez. No, espere, espere. Es burro alante, como dice. Ah, Ledesma a Sánchez. Sánchez, Ledesma. Sánchez, Ledesma. Vamos. Este sí es blanco, ¿verdad? Que es americano. Sí. No, y americano también. Un mensaje ahí, Robert. Robert. Dale algo ahí, por favor. Bueno, nada. Aquí estamos compartiendo en familia, reunidos con todos los seres queridos. Dando gracias a Dios en este día muy especial. Con los seres que más amamos. Esperamos que el señor nos permita larga vida para seguir juntándonos. Amén, amén. Amén. Robert. ¿Y tú vas a hablar? Parando aquí a Miss Universo. 2015. Bueno, por la Miss Universo no comen cocote. Y esta va a ser Miss Universo 2020. Brianna. Dile que diga. Dí hola a todo el mundo, madre. Dí hola a todo el mundo. ¿Cómo tú te llamas? Brianna, ¿qué? Sánchez. Ok. ¿Y cómo se llama tu papi? ¿Te pasó a la gran hora? ¿Cómo se llama tu papi? Muchísimas gracias, L.D. Ok. Pues dile a Dios a la cámara ya. Muchos besitos para la cámara. Muchos besitos para la cámara. Muchos besitos para la cámara, besos.